Soy Humberto Ambriz y vamos a conocernos un poco Alejandro Sanz La Fuerza del Corazón Híjole, no me la sé de ver a mí No, de veras que tengo mucha Híjole, yo creo que volar para ir a muchas partes del mundo Me encanta viajar, me gustaría mucho conocer Australia, no lo conozco Picante Me encanta la comida mexicana y obviamente toda ella lleva picante Yo creo que... What's up? Obama Netflix, ya no tengo tiempo para ir al cine Mi familia y viajar Tengo un mundo que está girando conforme avance el día Que trae like Me gusta mucho la de 300, esa me encanta y la he visto muchas, muchas veces Yo creo que al futuro trato de pensar siempre en lo que viene Aparte que me encanta la tecnología y seguramente encontraré cosas muy, muy padres Bicicleta de montaña La última vez que hice fue el 20 de noviembre, hice una carrera, hice 47 kilómetros en dos horas Me encanta porque al final de cuentas aparte de hacer ejercicio conoces muchos lugares Yo creo que con Mahatma Gandhi seguramente aprenderé muchísimas cosas con él Casi el paraíso de Luis Spott Soy Humberto Ambriz, vamos con amor por un Aguascalientes de Primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!